Hola amigos, bienvenidos a un nuevo encuentro. Hoy vamos a dar respuesta a una pregunta. ¿Qué significa nacer con buena estrella? En cuanto a esto, vamos a trasladarnos a una cita muy importante que aparece en el libro Sefer Otiot de Rabia Kiva, un texto místico que nos da precisamente una serie de detalles en cuanto a esto de aquel que nace con buena estrella. Esto se refiere a las personas que vienen a este mundo y vemos que reciben abundancia, que viven con plenitud, con dinero, que realmente parece que le va bien, con éxito, con realmente mucha suerte como dicen algunos. Esto es lo que significa nacer con buena estrella. Y esto se puede ver a diferentes circunstancias. Hay quien, por digamos que se ha venido a su alma a este mundo en más de una ocasión y se le debía algo de otras vidas pasadas, enseñan los sabios que tal persona puede recibir recompensa material, económica en este mundo. Y si la persona es una persona devota, que hace el bien, que hace justicia, actos de caridad para con las personas pobres y humildes, a tal individuo el Creador lo recompensa tanto en este mundo como en el mundo venidero. Por tanto, nacer con buena estrella es alguien que ya incluso viene predeterminado. Su mazal, como enseñan los sabios, o sea, que su suerte ya viene con algo de recompensa. Lo dice, han nacido con buena estrella. El hombre viene con una suerte tremenda y viene algo que se le debía. Es como aquel que no tiene que hacer realmente mucho esfuerzo porque le viene bien. Es como el hijo del rey, nació príncipe, no pidió tal cosa. Ese nació con buena estrella. O el hijo del rico, nació con buena estrella porque nació en una familia acomodada, rica, con abundancia, etc. Igual, el hijo del sabio, por ejemplo. No necesariamente tiene que ser todo en sentido material. Hay quien es rico también en sentido espiritual. Pero normalmente con buena estrella se asocia a aquel que ha nacido en estas circunstancias y le llega, o que a través de su esfuerzo y su trabajo, parece que todos los trabajos que la persona se propone, los proyectos, le salen bien, le llega una abundancia de remuneración económica, etc. Esto, pues, es porque ya viene con buena estrella. Y quiero citar brevemente una sección precisamente del libro Otiot de Rabí Akiva donde dice al respecto sobre este tema. Dice, Si en este mundo, pues, alguna persona nace con buena estrella y vive reconociendo a su Creador con todo su corazón, andando en integridad y humildad, sin creerse superior a su prójimo, y sin decir, soy mejor que este o aquel, si no trata a los pobres de modo altivo, ni menosprecia al hombre más débil que él, y da parte de su riqueza a los pobres, como limosna, y hace obras de misericordia, incluso para con los más acomodados, si cada momento pone su mente en el Creador, y dice con espíritu humilde y con modestia, ¿Quién soy yo? ¿Cuál es mi valor y justicia ante el Creador? Esta persona, dicen los sabios, comerá sus frutos en el mundo presente, y tendrá abundancia también en el mundo futuro. Entonces, la persona que ha nacido con buena estrella, que le va bien, etc., pues tiene que ser agradecido también al Creador. Y aquel que es así, y se cumple con las cosas que hemos citado, pues, ¿qué mayor recompensa de que le vaya bien a este mundo, y tenga garantizada también la vida en el mundo venidero? Hasta aquí, con la respuesta a esta pregunta. Cualquier otra inquietud que tengan, son bienvenidos a dejar un comentario, o bien me pueden enviar un correo electrónico directamente, en la descripción de todos mis vídeos, siempre pongo el correo electrónico. Puede también visitarme en las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, o en mi página web, joelbenjavid.com, y ahí también encontrará una sección donde dice Contacto, y me puede enviar un correo electrónico con sus preguntas, y en diferentes vídeos podríamos responder algunas de ellas. Gracias otra vez, y les envío un gran saludo. Hasta un próximo encuentro. Gracias. 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 Gracias.